Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte ubicados en el municipio de Aguachica, mediante puestos de control móviles y patrullajes, capturaron en las últimas horas a dos hombres, los cuales se movilizaban en un vehículo tipo motocicleta. En atención a que algunos delitos son cometidos con armas de fuego, el Departamento de Policía Cesar desplegó planes en puntos específicos con el fin de sacar de las calles armas de fuego ilegales para mejorar la seguridad ciudadana. En desarrollo de estos controles, uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte observaron a dos sujetos con actitud sospechosa al costado de la vía kilómetro 5, tramo vial Aguaclara o Caña. Estos sujetos, al percatarse de la presencia policial, arrojan un bolso sin perderlos de vista y se inicia un patrullaje preventivo, logrando interceptarlos. Estos sujetos se identificaron como Faber Andrey Carrascal Lesmes y Giancarlo Hernández Leal. Se verifica el contenido del bolso arrojado por los ciudadanos en mención encontrando en su interior un arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, calibre en 9 milímetros con 14 cartuchos, calibre en 9 milímetros de diferentes lotes sin percutir y un proveedor metálico para la misma. Además, un arma de fuego tipo pistola marca Beretta, calibre en 9 milímetros con 15 cartuchos, calibre en 9 milímetros de diferentes lotes sin percutir y un proveedor metálico para la misma. Por lo anterior, se procede a realizar la incautación y son capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El vehículo y los elementos incautados son dejados a disposición de la Fiscalía en turno de Aguachica, donde fueron comijados con medida de aseguramiento intramural.